Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Aquí estamos, vamos a empezar hoy una clase de aeróbic. Hoy es un día fabuloso aquí en Alemania con un poquito de viento, un poquito de sol, vamos a ver qué tal. Tenemos aquí nuestras pequeñas pesas y también tenemos la goma. Esto es lo que vamos a necesitar para hoy. No te olvides de la botella de agua y la toalla, ¿ok? ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias.